Soy como la calandrea que para formar sonido Siempre busca rama fuerte para no ver lo caído Y sucede como el venado Que puede ser presumido por andar del ojano Lo matan desprevenido Ay, 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 las nubes van por el cielo Nos pasamos con el agua Nos pasamos con el cielo y el amor en las enaguas Mi grieta linda, ¿qué voy a hacer? Si tú me quitas, es que creer Mi grieta linda, ¿qué voy a hacer? Si tú me quitas, es que creer Ay, ay, qué laurel es tan verde Si tú me quitas, es que creer 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 Y yo, ay, el deseo Si tú me quitas, es que creer Si tú me quitas, es que creer Por ahí va la despedida Chiquita por tus quereres La petición de los hombres Son las benditas luchas Y así se acaban cantando Los versos de los florales Ya no me cantes cigarra Que acabe tu son sonete Que tu manto tiene el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Fregonando vas tu muerte Marinero, marinero Quien es esa edad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Ay, la, 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 la Ay, la, la, la No hay otro color más negro que el color de mis pesares Ha nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita Y desde mi casita Los peos solitos Y desde mi casita Los peos solitos 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 Porque así quiso Dios Que los dos nacieran Y con sus pescas mamas Se hacen caricias Como si fueran novios Que se quisieran Arbolito, arbolito Bajo tu sombra Voy a esperar que el día Cansado muera Y cuando estoy solito Mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito Me siento sola Quiero que me acompañes Hasta que muera ¡Aquí viene un beso en el lago! ¡Escogez al astra que chiquito! ¡Aquí viene un beso en el lago! ¡Escogez al astra que chiquito! ¡Aquí viene un beso en el lago! ¡Aquí viene un beso en el lago! ¡Gracias por ver el video!